Fernando Gabelo pensaba estrenar solo en Madrid. Fue Araceli Álvarez, la anterior presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, quien le pidió que lo hiciese en Ourense. Y anoche el estreno fue todo un éxito. El argumento se centra en Toni, un hombre maduro que explica a su madre fallecida lo dura que ha sido su vida marcada por su condición sexual. Me exploraba en el portal de casa todos los días y me pegaba. Madre mía, ¿te acuerdas que el día que hice la primera noche? Fue cuando más feliz. Llevabas un vestido estampado de lugares. Cuando llegamos a casa, me tiraste la ropa, me dijiste Espero que algún día me des muchos nietos y voy a quererlos tanto como que quieran. Yo madre, cada vez te digo eso.